No sonríe más, se arregla toda, si va a la bicicleta, siempre baila sola Ya todo le da igual, nos sigamos, hasta aprender como fue, porque te gusta ahora Ay, 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 quiero bailar conmigo a más que a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar conmigo a más que a toda hora Ay, 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 ven a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida, si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhaustia de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más ¡Wafuam! Enfadada con mis sueños, te ves tan sola, dime a quien te hizo daño pa' que descanso A quien quiso utilizarme y robarte toda, por eso ni no se derroca mala hora ¡Electrolantinos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!